Cuéntenos qué le pasó Si les cuento se van a reír ¡Ay, tamo! Ya suéltela ¿Con qué alza? Somos sus amigos ¡Ay, cuéntenos qué pasó! Bueno, está bien Pues volvió esa infeliz ¿Quién es su ex? Toda linda me vino a decir ¿Cuál linda? ¿Qué le dijo? Me perdonas Qué idiota fui yo Esta vieja siempre es lo mismo Pues no le vuelva a hablar Ya la cagué ¿Por qué? Volvimos de nuevo ¿Es en serio? Y me volvió a cachonear Mucha hueva Me daban ganas de pegarle ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Que le doy! ¡Que le doy! ¡Ciego! ¿Se quedó ahí? Nada, mi amor ¡Camineme a la casa! Sí, señora Hueva ¡Camineme a la casa!